¿Quién es la cara del drill? La cara del drill, Blacky Yo soy la cara y me comunico con el planeta Tierra Ven con tia Suta Lo de Kennedy Fue un chiste que le hicieron a él, un chiste Lo que pasó entre Kennedy y Tali Cuando ellos tumban el tema, uno dijo eso es marketing ¿No querés tú que Tali tenga miedo grabar con otro nuevo talento entonces? No, pues nada, no le importa porque Tali es Tali al final del día Por más que tú le tires y tú hagas lo que tú quieras, Tali es Tali Cabe se pone tú sabes, su huevito y vaina de vez en cuando Tali es Tali, nosotros somos nosotros Entonces que ya hizo su carrera y no quiso cuando tenía la oportunidad de hacer crecer el movimiento Porque yo podía y nosotros lo queremos hacer Nosotros estamos trabajando, déjenos trabajar No se meta mucho, que en verdad cada vez que se mete es un bobo, una arruinación, una vaina y una desunión y toda la vuelta Pero yo veo también que apoya a varios nuevos talentos Demasiada bulla para apoyarlo Que él pegó, que él pegó, que él pegó, que él pegó y nadie se está buscando todavía Que lo que es, que lo que es mi gente, bajamos a Bajo Mundo por donde están los verdaderos psicópatas 2.0 FRAI, que lo que es FRAI? Que lo que es manito, no he vuelto Estamos aquí chilling, tú sabes, normal Se la vuelta, te veo tranquilo aquí con tu coro heavy Háblame un poco de este coro Que lo que es, este es el coro que cuando tú te pegas, este es el coro que va a estar contigo Claro, tú sabes, ellos hay palmas, tú me entiendes, pero este es el coro, en verdad Fum, tú sabes Faltan algunos, pero estos son de los que van a estar ahí cuando tú hagas el bunker Con Dios mediante, nada más falta Tú estás en la esquina ya, nada más te falta Que Dios diga, ya tú vas por encima No vuelto, esa es la actitud, este es el coro Estos son caras, la mayoría son artistas y de todo y estamos aquí Mira FRAI, te voy a hacer parles preguntas FRAI, yo quiero que tú me digas un poco, por qué tú haces música diferente a los demás Tú sabes, como que tú no te, tú te estás yendo por otras líneas Porque en verdad, la música que yo hago es comercial, tú me entiendes Ahí va para el drill y vaina, pero uno lo que hace es música, tú sabes La música tuya es más comercial, que te quiero dejar dicho, la música tuya Sí, yo hago esa música porque yo hay un público masivo, tú me entiendes Aparte de lo que es, la gente que le gusta en el drill y vaina eso Yo hago atrás, sí Tú no piensas hacer más música underground, así como lo que la están haciendo los tigres aquí en New York Claro, claro, yo lo hago, pero que tú me entiendes A mí me gusta más el atrás, tú sabes, el atrás de superación y vaina eso Pero ahí hay un par de temas que son así Mira, de eso también te puedo hablar, de los temas que tú haces de superación Y también de como desamor, algo así Tú haces canciones, ¿a quiénes o a quién específicamente tú le estás cantando esa canción, la de desamor? No, tu frío No, yo no he... Tienes que responder, no, no, no Tienes que responder No, no, en verdad, tú sabes que... Como te explico, eso son vainas que uno le escribe y vainas que uno lo monta y ya, tú sabes Pero no, no, no se le ha escrito a... no, esa canción no se la ha dedicado a alguien específicamente Se me es real Como tal día, yo no sé nada de eso, ¿no? Yo le escribo, tú sabes, pero yo le escribo... Para la mujer en general, no es decir que es un fun, tú sabes Eso es, tú le escribes para que le salga, para que... Por ejemplo, para que se netifingue contigo, ¿verdad? Claro, así es Ok, mira, ¿cuándo viene música nueva? Digo, hay una música... Hoy mismo estrenaste tu tema reciente, se llama Celular Háblame un poco de ese tema Nada, un drill psicópata para las mujeres, tú sabes, para qué manera esa chapa normal Un tema así fue que yo hice, para eso mismo, tú me entiendes Entonces venimos después con Brindos Ritmix Y entonces vamos a seguir trabajando Pero ese tema fue para las mujeres, tú me entiendes Tú supiste El tema que salió fue específicamente nada más para las mujeres Para que hagan su challenge, eh, mujeres Mande su challenge, que la vamos a subir Y que tengan más reproducciones, va a ganar su premio, tranquilo No, Bulto, vamos a hacer una vuelta así, no Bulto Eso mismo yo estaba pensando, tú me entiendes Pero hoy salió el tema, vayan buscando eso Y ya tú sabes, a romper Ok, mira, Brindos Ritmix me dijiste que va a salir verdad Si se puede decir cuáles van a estar en ese ritmo No, en verdad, yo no he dicho nombre, tú me entiendes Porque yo lo voy a hacer, flow, sorpresa So, pray, motherfucker Tú sabes Ok, ok, te entiendo Pero, da por lo menos una brechita ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y hay artistas de aquí de Nueva York? ¿De Nueva York? ¿De Nueva York? ¿O si son de aquí todos? ¿O nada más los artistas? No, incluso al revés Nadie de aquí Dos del patio, uno de España Y ya después soy yo que es de aquí Ok, ya diste una luz, tú me entiendes Ya por lo menos se van a romper la cabeza Que van a decir cuáles serían los del patio ¿Quién sería ahí de España? Bulto Ellos le van a llegar pronto Ya después que le dé como tres semanas de celular Entonces va a venir con esa vuelta ya mismo Para que ellos se den cuenta que es lo que es Mira, yo estaba buscando en tu canal de YouTube Tienes un par de temas Tienes uno casi con 300.000 visitas Tienes uno con 200 y pico Tienes uno con 100 y pico Háblame de esos views ¿Son reales o son orgánicos? No, tú estás claro que son real, tú me entiendes ¿Cómo te explico? No, eso es orgánico, tú me entiendes Uno hace su promo aparte de lo que es YouTube, tú me entiendes ¿Pero y quién se anda engañando? Dile a esa gente que quién se anda engañando ¿Uno lo anda engañándose a uno mismo? ¿O lo de uno es legal? Pues la regla Pues la regla es legal Pero eso es válido Uno le mete su promo, tú sabes Los artistas de renombre le meten su promo a sus canciones Eso es válido porque YouTube te da la opción Los bultos Tú me entiendes El compañero de conversación de una vez Pero que Dime nosotros Lo de nosotros es original Tú me entiendes Son temas que se escuchan Tú me entiendes Y tengo pruebas Tú sabes Ok, mira Frank También te voy a preguntar ¿Lo estás haciendo cómo? ¿Lo estás haciendo a costillas récord? ¿O tiene alguien que te está basqueando? ¿O alguien que te está ayudando? Ayuda, tú me entiendes Yo tengo pa' la gente que ayuda Ahí está UTV Está el mismo la charlada Tú me entiendes Y pa' la gente más Lo que hay que hacer la vuelta es No piensa en una firma No sé si llega a la mesa O un acuerdo Fray Mira Tiene al tanto pa' que firme Que lo que es Que tiene Fray Pa' firmar Las opciones O los requisitos Pa' firmar con una disquera O con alguien No, en verdad Tú sabes que uno siempre piensa en el dinero En verdad Pero que el trabajo se haga Tú me entiendes ya Como que no sea de boca Ni porque tú Lo pusieron en un papel No, yo creo que se haga normal Y entonces ahí firmamos Tal vez la cantidad importa Porque Tú sabes Que el que venga Toma tanto Y tú te sientes como Oh, yo sé Pero yo siento que yo valgo algo Yo valgo algo Pero a la misma vez Tú me entiendes Es como que Si ellos hacen el trabajo Y no hay mucha U Algo Porque usted nunca sabe Mira No tienes miedo tú De lo que está pasando Con los managers Lo voy a decir claro así Que están engavetando A los artistas Cuando los firman No tienes tu miedo Sobre eso Si llega Alguna firma O poner acuerdo Antes de firmar todo eso Es que dependiendo Es verdad Ahora mimi Yo cojo contrato De distribución Y ya Tú me entiendes Por ahora Ahora si viene en una compañía Tú me entiendes Me ofrece algo Que me interese Yo lo cojo No estoy diciendo Que yo voy a estar Y que no Porque esta gente No, yo cojo lo que Yo siento que está Es bien para mí Normal Pero yo te quiero Jadid Tú sabes que hay mucho Que está pasando ahora mucho Hay muchos artistas Que firmaron con X Diquera Y o es que O es que No sé Con su inversionista Y luego ahora Tienen problemas Con su canal de YouTube Tú me entiendes Entonces lo tienen Como engavetado Que tampoco Tampoco No quieren soltarlo Pero tampoco quieren Tampoco quieren Tampoco quieren seguir Invirtiendo en ellos Eso pasa pila en verdad Ahora que tú me lo mencionas Ahora que tú Ahora que yo le estoy llegando Muy bien Tú me tienes pensando Y de todo Sí pero el miedo Es que no Es que como yo te dije a ti Mientras la vaina Se haga bien Nada de eso va a pasar Porque hay gente que filma Por firmar Claro que filman Y no leen Lo que están firmando Se llevan de momento Que le están entregando Una cantidad de dinero Y que también están alrededor De un artista famoso O esa diquera que es famoso Y por eso se llenan Y filma Un papel sin Sin lo que está No leen lo que está No leen lo que dice el contrato Que hay muchas veces Que ahí hay que la marca Eso es con abogados Y de todo No bultas hay que educarse Porque tú me entiendes Uno nunca sabe Y mira de donde nosotros venimos Tú me entiendes A veces uno por 10 mil dólares Y dice ya Déjame agarrar estos 10 mil Pero entonces ya cuando tú Pero tú no siendo Vamos a decir Tú no estás vendiendo a firmar Te vas a buscar 10 mil De como sea y como quiera Tú me entiendes Claro claro Ya hablando un poco de De todo eso Lo que estamos diciendo es real Esos managers Que están engaventando su artista Tenemos ojo con ustedes Porque en verdad Su artista quieren crecer Y ustedes por una firma Por algo de desacuerdo Vienen y lo engavetan Ojo con ustedes Bro No es eso Es dando mal Es dando falsa esperanza Dándole falsa esperanza A los tigres Dije que sí Porque en esto se invierten En esto de la música Tú tienes que tener su cuarto Porque tú vas que un menor Oye eso no es de verdad De la boca para afuera Y que un día Que la suerte Y que aleluya Aquí cualquiera Oye el menor El más menor de aquí Tienes que hacer su diligencia Para poder ponerse su flow Y ponerse su cosa Y educarse Y buscarse Invertir Reinvertir Sacar Y toda la vaina Deje estar dando Tronchando en el sueño Y meta Y futuro Y futuros Y futuros Lo dijo Lo dijo Yo quiero que tú Eso es todo frío Normal El movimiento está bacano Está subiendo Está creciendo Ok ¿Qué tú piensas De tres meses atrás O cinco meses atrás Ahora lo que está pasando Con el movimiento? Que antes Había menos ¿Cómo te explico? Tú sabes Como menos Como menos apoyo Algo así No No dije que menos apoyo Menos Hipocresía En verdad Menos hipocresía Ahora mismo Había más apoyo Yo no burlo Porque se están saliendo Gente como tú La Suprema Robert Un par de gente más Tú me entiendes Pero tú sabes Había menos hipocresía Sí, claro Hay varios medios también Que la están poniendo Robert Música Barrial Julio en la calle Y entre otros Lo que se me olvidaron Escusame Que son demasiado Pero está El movimiento está creciendo Cada día más Y eso Cada quien tiene Su propio contenido Y aparte de eso Te voy a hacer Un par de preguntas Sobre Yo creo que tú Me las respondas Con sinceridad Ok Te voy a mencionar Lo de Lo de Kennedy Fue un chiste Fue un chiste Fue un chiste Fue un chiste Que le hicieron a ellos Un chiste La lleve loco Fue un chiste Fue un chiste Fue un chiste ¿Quién es la cara del drill? La cara del drill La cara del drill Blacky ¿Puedes decir quién es? Yo soy la cara Yo soy la cara Y fucking árabe Ya Me comunico con el planeta Tierra Te asuta Yo soy la cara Ya Para que estén claro Pero yo soy la cara Ya 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 Ok Mira No va a pasar Pero nada es imposible Pero veo que está pos Si, si, si Nosotros lo vamos a montar Atrás de la maletera Más raro Si, mire Mira, mira Nada Nada es imposible Pero Dentro de lo que escuché En ti Tú te aportas para la música Si hay negocio Dijiste que se graba Y eso es lo que se está tratando Ahora mismo en Nueva York Sí Lo de la calle Se queda en la calle Cuando hay negocio Un negocio musical Para crecer los dos Se haga Es que, tú sabes Ahora mi amigo De que de corazón De que él tira a mi amigo Y yo tirarle a él Nunca va a pasar Tú me entiendes Porque él tiene su forma Y yo tengo la mía Tú me entiendes Ahora mi amigo Estamos enfocados en lo de nosotros Yo no estoy enfocado Tú sabes No, no, mira Yo esa parte la entiendo Yo sé que ninguno se van a tirar Por eso te dije Alguien en común Pues en común Si que le tire a él Y que te tire a ti Que sean amigos de ambos Tú me entiendes Y él le diga Mira, va a ver esto de por medio Se va a hacer party Se va a hacer negocio Tú me entiendes Que van a crecer los dos Al mismo tiempo Es que en verdad Él para mí No es de que alguien Que yo estoy guerreando Yo lo que me estoy curando Es feo Porque guerrear es con Él hace Él hace drill rapeado Yo hago drill cantado Entonces Estamos en dos diferentes líneas Tú como dice Charlie Y ahí se la doy Pero tú me entiendes Eso Él no es de que El enemigo mío musical Tu relación con Blacky Drip Musical O personal también Big bro Ese tú sabes Uno de los tigres guerras Que la está La está aplicando Tú me entiendes Es Big bro El que siempre me lo ha dado Y esto Me gusta ¿Cuándo viene un tema con él? Pronto Pronto Nosotros tenemos un tema ahí también Que además hay que terminarlo Y ya salimos para la calle con eso Ok Aparte de Blacky ¿Con quién te gustaría grabarlo? O con quién tiene tema ya Grabado ahí Engavetado? De aquí De aquí Dique Déjame ver Nelly Hasta el mismo Blacky Tenemos un par de vainas Ruso Money Boy Papi Black Hasta el loco y yo árabe Tú me entiendes Tenemos un par de vainas ahí también Que no se ha terminado Par de gente Son par de gente que Fum Uno tiene tema como ellos Pero tú tienes varios temas entonces Tú tienes ahí para sacar Cuando tú digas Sacar música para la calle Ya es Ya tú sabes Cada mes Son par de gente más Tú me entiendes Lo único que tal vez Mira los bajas también Y hay par de nombres más Pero es Sorpresa Hay nombres que no se pueden decir En eso Ahora me meto Hasta que saque el tema Que tú sabes Te voy a hacer esta pregunta B-Boy Tú conoces a B-Boy ¿Verdad? Sí B-Boy es Un tigreo bacano Bueno tú sabes que está metiendo el mando en la música Y uno lo conoció Tú sabes por la música Y por la bacanería Es loco Es bacano con uno Por eso te digo Porque yo Tengo varios días ya Que me ha conseguido Gracias a él Me ha conseguido Varias entrevistas Y veo que Hay apoyo En verdad Tú me entiendes Al movimiento de Nueva York Él aporta Al movimiento de Nueva York Aunque no se vea Aunque mucha gente No lo vean como así Pero está aportando Y Por eso te hago la pregunta De B-Boy Que si Más o menos Qué relación tiene con él Así musical O si se llevan bien O qué Nos llevan muy bien That's B-Boy Tú sabes Yo le tengo respeto a él Porque B-Boy tiene Una trayectoria Tú me entiendes Hay que respetarlo Él tiene par de años cómodos En esto Eso yo lo respeto pila That's B-Boy No bulto Mi respeto también Para B-Boy Bro Aparte de la música Y aparte de todo Naja que pase Pero ellos tiran O yo estaba hablando De la cara Y que se yo cuanto Y de un tele Y que se yo cuanto Todo eso Bro, de alguna manera u otra Los temas de él Tienen algunas letras Que dirigir a personas Él está claro Por su interior Él sabe que sí Él sabe profundamente Aunque él no quiera admitirlo Él sabe que asquerosamente Por dentro Él sabe que sí Él sabe Que él tira ¿Qué tira a ti en ese tema? No, no, no Él sabe que tira No, no No sé No me importa Ok, mira Otro tema Que te voy a Introducir en esta entrevista ¿Tú crees que eso fue verdad? Que Lo que le Lo que pasó entre Kennedy Y Tal O eso es marketing ¿Qué tú crees de eso? Yo no sé En verdad Eso se vio marketing Pero por un lado Se vio, tú me entiendes Cuando ellos tumban el tema Uno dijo Eso es marketing en verdad Porque mira como lo subían Ahora lo Lo de Kennedy Que hablando en la entrevista Tú sabes Yo no sé Hay mimi Pero si es de verdad Es de pinga Es de pinga De verdad No crees tú que Tali tenga miedo Grabar con otro nuevo talento Entonces así Como que Después venga y Le tiren en una canción O en una entrevista Es que a Tali no le importa eso En verdad No es por nada No le importa Porque Tali es Tali al final del día Por más que tú le tires Y tú hagas lo que tú quieras Tali es Tali Hay que darle su respeto Por más que a veces poner Tú sabes su huevito y vaina En vez en cuando Pero Tali es Tali normal Exactamente Tali es Tali Tali es Tali Tali es Tali Nosotros somos nosotros Entonces que Ya hizo su carrera Y no que hizo Cuando tenía la oportunidad De hacer crecer el movimiento Porque yo podía Y nosotros lo queremos Nosotros estamos trabajando Déjenos trabajar No se meta mucho Que en verdad Cada vez que se mete Es un bobo Una arruinación Una vaina Y desunión Y toda la vuelta Entonces no andamos en eso Andamos en que movimiento ¿Crees que no es? Sí pero yo veo también Que ella apoya Apoya a varios nuevos talentos Demasiada bulla Para apoyarlo Que él pegó Que él pegó Que él pegó Que él pegó Y nadie se está buscando todavía Ok mira fray Me voy a atrever Con otra pregunta Mi gente miren Me voy a atrever Con otra pregunta Que está psicópata Psicópata Lo de la Sasa Háblame de lo de la Sasa Y la Sasa ¿Dónde está? No Ya la Sasa Viene la Sasa Muéstrala Muéstrala No pero que esa Sasa Ya nosotros no la fumábamos Ya La Sasa Mira la Sasa Mira la Sasa Se la fumó hace pila Angelito En verdad yo quisiera Sin tirar mi vaina Pero A mí lo que más me gustó Del tema fue el intro Que me pusieron ahí Cuando tú me estabas entrevistando Estaba dura Esa no estaba dura Claro Estaba psicópata Porque hasta yo me sorprendí Digo yo hasta yo salí Gracias No No Ellos están de pinga Esa tiradera Estaba dura Con Con la entrevista ahí Juntos Ahora espérate Yo te veo como Yo te veo como que tú te estás bailando de ellos Dime ¿Por qué tú no les respondiste? Yo estaba en el patio Yo estaba en el patio Cuando yo vi eso Y ya yo me puse a analizar Dime Ya yo lo quemé en un tema En otro lo voy a quemar Mira en verdad Ustedes me están viendo así Pero yo tengo Yo estoy tratando de hacer la diligencia Yo no estoy enfocado En fulano Ellos tiran normal Amén Normal ¿Qué se puede hacer? Ok mira Y si ellos huevos y te tiran en otro tema ¿Qué tú haces ahí? Ya me imagino que tú tienes que responder Y ya obligado Eh No si a mí me dio Si yo siento la presión En el sentido de que los fanáticos pidan eso Yo lo hago Pero Como te dije Yo no estoy en eso Yo estoy chilling Haciendo mi música normal Sin tirarle a nadie Si no te da nota No le responde No es que si no me da nota Es que si los fanáticos no me lo piden No lo va a hacer Porque puede hacer que me dé nota Pero si los fanáticos no me lo piden Ok Ya tú estás bregando a otro nivel Entonces Ya si tú un ejemplo Si los fanáticos te dicen Tira suéltalo Me imagino que lo va a soltar Pero si ellos te dicen No no sigue enfocado en tu música Que te vemos bien Y Suelta eso Ellos están todos Dicen normal Yo estoy chilling Mira fray ya Para terminar ya Da a tus redes sociales Y manda a la gente A escuchar tu nuevo tema Celular Que está de ping ese tema Está psicópata Está psicópata Le aconsejo que lo vayan a ver Para que no se lo cuenten Y canten su barra Favorita Y manden No Todo el mundo que vaya Mi Instagram 2.0 fry YouTube 2.0 fry Todos los lados 2.0 fry Y nada vayan a ver Celular que ya salió hoy mismo Esta entrevista Seguro sale más adelantado Pero Vayan a escuchar eso Cuando ustedes Vengan la entrevista Árabe Yo te quiero hacerle preguntas Árabe Dime Háblame de lo que está pasando Entre los conflictos A nivel musical Dime Tú no Me imagino que tú Estás empapado de eso Claro Tú sabes que uno Se aprovecha en el movimiento Uno siempre está activo En verdad Son muchas opiniones Y gente que anda buscando Su mejor porvenir Su conveniencia Tú me entiendes Tratando de crecer En un movimiento Que está surgiendo Otra vez Por así decirlo Que está tratando De chaflote Tú me entiendes El barco Pero en verdad Todo el mundo comiéndose Por el lado Hablándose Otros van por otro lado Hablándose Ya Para hablar una cosa aquí Y allá otra Fúmese su salsa Tranquilo Y siéntese Analíces usted Y deje de estar llevando Vainas raras Para los otros lados Porque es que Ya ya que viene todo mío Ok, mira Yo te voy a hacer una pregunta Mira, te voy a hacer una pregunta ¿Cuáles son los sartistas Que fuman Yeba Mahala? No, pero tú estás Yo te veo hablando Los sartistas Que están fumando Yeba Mahala No están campeando En Dykeman Esos sartistas Que no están campeando En Dykeman No le vamos a dar nombres Si no a los puntos Me usted puede frenar Entonces Hay varios sartistas Que están fumando Yeba Mahala Sí, están comprando esa yeba Todo cerca Ok Le está dando a Hay dos Hay K2 Bro, da tu Da tu Instagram ahí Para que te sigan Y cuando viene Cuando vengo algo nuevo contigo Para hacer una entrevista sola Digamos ustedes No será mío Yo entregaré esa entrevista a ustedes Just That Será Y el nombre mío es Just Meal Oficial A.K.A.L.A.R.E.B. El Príncipe de la Nueva Hoy mismo estamos entrenando un tema KFC se llama Ustedes saben Encabezado Kennedy Fried Chicken Kennedy Fried Chicken ¿Por qué ustedes se están jurando con Kennedy? Bro, es que yo soy un rapero Pero Kennedy es un rapero también Exactamente Entonces no puede decir que hago algo de algo que no ha rapeado con nadie Entonces para tú ser el mejor fritalero o el mejor rapero ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Fritalia ¡Aaah! Yo entonces te va a hacer Y los números están ahí Vamos a guerrearnos manito ¿Qué es lo que? Mándale un mensaje a Kennedy No, a Kennedy no A completo Al movimiento completo Mándale un mensaje al movimiento completo Estoy a fuego Y estoy loco por Probar letra por letra Que eso es filo con filo Machete con machete Y vamos a guerrear No importa guerrear con cualquiera Musicalmente Hablando Ok Fray, mira, yo quiero que tú Me tires un beso ahí de nuevo tema ¿Qué es lo que puedes? Un beso de nuevo tema Sí, de tema Usted deja el micrófono y tú lo tiras ahí mismo O como tú quieras Como tú te sientas cómodo Oye Dice que no tiene money Ahora quién va a resolver Que eso lo mata conmigo Pero hasta el amanecer Yo sé que ya mueres por mí Con a Yolen ya te va a tirar Si te pones de fresco aquí No duele te la dejan pisar Ven dile palomo que ven y que frenen Que ninguno de ellos me mantiene Tengo una nueve que si yo la suelto de una Se te explota todo tu ADN Por eso no se pueden comparar Si ellos saben que no son de na' Y así fue que yo lo quise Y yo a esa chapa me la voy a robar Así me invito a una vuelta Para la gente vivir la vuelta Los tigres game Pa ¿Qué quieres decir algo? Lo que tú dices Un verso, un verso, un verso Oye, oye, oye Oye La cara y la para La nueva y la vieja Quítese mi asiento Rata predige Esto es lo que en momento está sucediendo No soy doble cara pagando con lo mismo que me están haciendo No me catalogues que tengo ideales Con par de menores Que tienen metales Con par de anormales Fumando que les cago El calpando de jersey Bajando metales Paro en la calle Y tendrá que matarme Corazón puro Y los míos lo saben Respeta los rangos conmigo No saben Si me pego Dudo que le baje Técnica ¿Oíste? ¡Ah! ¡Fuckin' árabe, Jey! ¡Fuckin' árabe, Jey! ¡Fuckin' árabe, Jey! ¿Qué es lo que dice Kikito? Kikito Promotion a la vuelta ¿Tú suspiste? Desde el árabe, Jey Oye, él está soltero Que era una novia